En este vídeo te muestro cinco conceptos que usa Stockfish en sus partidas. No sé si los programadores han insertado esos conceptos de alguna manera o Stockfish por cálculo puro y duro los aplica, pero sí sé que tú puedes aplicarlos en tus partidas y sobre todo el quinto va a revolucionar tu ajedrez y es seguramente el más sencillo de aplicar. Bienvenido amigo Chesscomer a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axie Drace donde vamos a ver al motor de análisis más fuerte y poderoso de todos los tiempos y no estoy hablando de otro que de Stockfish contra la inteligencia artificial basada en procesos neuronales más revolucionaria del momento, Stubles, y se enfrentaron como no podía ser de otra manera en el Computer Chess Championship de chess.com donde con las piezas blancas Stockfish jugó e4 y Stubles juega la defensa Karokan, d4 es la jugada normal ganando el centro, pero claro c6 ya se sabe que es una jugada preparatoria de la lucha central con d5. Ahora las blancas juegan caballo c3, caballo d2 también es muy común defendiendo el peón de la misma manera. Así como e5, lo cierto es que hay muchas maneras en realidad de jugar contra la defensa Karokan, pero e5 y caballo c3 son las principales aunque existan otras como cambiar o jugar f3. Esto es lo más normal y este cambio nos lleva a la línea principal aunque aquí las negras se alejan de lo más usual que suele ser alfil f5. También existe la variante caballo de b a d7 preparando caballo f6 para no doblar peones. Es decir, la misma idea que se juega en la partida solo que evitando lo que ocurre en la partida, que las blancas capturan y se doblan peones. Ahora las negras quedan con tres islas de peones, está la debilidad de los peones doblados y el peón de h aislado. ¿Qué buscan las negras normalmente cuando entran en estas posiciones? Pues bueno, jugar muy dinámico. La columna g puede ser importante en estas posiciones, las negras tienen con sus peones buen control de las casillas centrales, así que dependiendo de cómo jueguen las blancas puede existir un ataque de las negras en el flanco de rey. Por ejemplo, si las blancas juegan con fianchetto, que a veces ocurre. De momento, Stockfish juega sólido con caballo f3 y después de alfil g4 desclava el caballo con alfil e2 que parece bastante natural. Las negras juegan caballo d7 buscando el desarrollo y el blanco enroca. En este momento las negras juegan e6. Es cierto que el blanco ha enrocado, que podría existir en algún momento alguna idea con torre g8 peligrosa para el rey de las blancas que en muchos casos podrá retirarse a h1 si vienen amenazas de ese tipo. Pero vemos cómo las blancas van a jugar muy agresivo desarrollando cuanto antes el alfil, quitando la casilla d6 para el alfil o incluso la casilla c7 para la dama, controlando ya casillas importantes. A lo que las negras responden con caballo b6 y el blanco enseguida quiere poner en duda la situación del caballo. El problema de ese caballo es que si viene a d5 atacará el alfil y el alfil se retirará, pero estará a expensas de que el blanco acabe atacando el centro y expulsando al caballo con la jugada c4. De momento el negro no quiere permitir que las blancas sigan avanzando a 5, hay que decir que muchas veces además esos avances son venenosos porque el peón llega a 5 pero cuando el caballo se va muchas veces puede llegar a a6 para romper totalmente la estructura de peones del negro en el flanco de dama, con lo cual ya entendemos que a5 esté bastante justificado. Y esta jugada es la primera idea muy interesante que podemos aprender porque lógicamente c4 se va a encontrar con alfil por f3. Las negras ceden la pareja de alfiles con tal de que tras alfil por f3, porque está claro que g por f3 comprometería mucho a la situación del rey en g1, así que después de alfil por f3 las blancas están sacrificando un peón. Sacrificio de peón por el desarrollo. Es decir, nuestro rival, este concepto seguramente lo habéis visto en otros casos, lo que pasa es que los humanos no siempre nos atrevemos a hacerlo y vemos con qué facilidad lo realiza Stockfish. Sacrifica un peón para que el rival pierda tiempo en capturarlo, en regresar y el blanco va a ir acelerando el desarrollo, lo que va a servir para ganar la iniciativa. Entonces, por ejemplo, el blanco juega dama b3 y el negro tiene que volver a mover el caballo. Y ahora vamos a ver cómo el blanco en realidad, y lo estamos viendo en realidad desde esta jugada caballo por dama b3, y este es el segundo concepto fundamental, va a ir ganando y manteniendo la iniciativa a base de crear amenazas con su jugada. Cuando tenemos la iniciativa, y esto lo he explicado en alguna otra ocasión, incluso tenemos un artículo sobre ese tema, cuando tenemos la iniciativa, cuando la estamos ganando, estamos luchando por ella, pero sobre todo cuando ya la hemos conseguido, resulta fundamental que cada jugada que hacemos esté planteando una amenaza. Porque si dejamos de crear amenaza, vamos a perder la iniciativa y puede caer en manos del rival. Dama b3, amenazamos el caballo, el caballo se retira, y ahora al fil h5, que es una jugada mucho mejor de lo que parece. Es decir, podemos mirar la jugada y decir, bueno, está bien, apunta f7, ocupa una casilla débil del rival, se pone en la misma diagonal que el rey, pero es que está amenazando dama por e6. ¿Y cómo para el negro dama por e6? Porque la dama de las negras está comprometida a la defensa del caballo de b6, con lo cual a las negras le gustaría jugar aquí dama d7, dama c8, dama e7, alguna jugada que con su dama defienda e6, pero no tiene esa jugada. Entonces este arte de crear amenazas con cada jugada es lo que nos va a servir para mantener la iniciativa. Y en este caso obliga a las negras a hacer una jugada tan fea, tan fea como rey e7, que es la jugada que nadie quiere hacer en ningún momento. El tercer concepto importante, y tiene que ver la jugada de cinco con lo que estamos hablando, tiene que ver con el sacrificio de peón que hemos hablado por el desarrollo, el punto número uno, tiene que ver con seguir creando amenazas y manteniendo la iniciativa. Bueno, se amenaza a cambiar, se amenaza a cambiar aquí, se amenaza a avanzar, el peón lo amenaza a todo. Pero tiene que ver con el tercer concepto que es fundamental. El sacrificio de material para abrir, para despejar líneas. Hay un recurso táctico muy importante en ajedrez que también puedes aplicar en tus partidas. Liberación de espacio se llama. La liberación de espacio consiste en ceder casillas al rival, en abrirlas muchas veces. Y aquí, con este sacrificio, el blanco está tratando de despejar columnas diagonales que se despeje en juego para luchar contra el rey de las negras, que ha quedado en el centro. Y ahora la situación es muy desagradable, porque este peón es un peón muy molesto. Pero claro, aparentemente hay tres posibles capturas. El negro parece que puede capturar o con la dama o con el caballo, con el peón de E o con el peón de C, pero todas plantean un problema. Fundamental este tercer punto, este tercer concepto que estamos aplicando. Bueno, no lo estamos aplicando nosotros, lo está aplicando Stockfish, pero nosotros podemos aplicarlo en nuestras partidas. Claro, E por D5 tiene el problema de que abre la columna E. Caballo por D5 tiene el problema de que la dama entra por D7. Dama por D5 no vale directamente porque la dama está defendiendo al caballo de B6. Así que solo nos queda C por D5. Pero el problema es que en ese caso se abre la columna C y el blanco enseguida viene con la torre a C1. Las negras juegan torre C8 y estás a punto de aprender el cuarto concepto que es sumamente importante. Cambiar y es delicado el tema del cambio cuando estamos atacando en ajedrez porque en la mayoría de los casos aplicamos erróneamente un concepto. El concepto de que nos interesa mantener piezas en el tablero porque somos el bando que ataca. Cuidado, porque muchas veces nos interesa cambiar las piezas defensoras del rival. Y en esta posición a mí no me va a interesar cambiar una torre por la torre de H8 o el alfil de F8 que son piezas inútiles del rival. Pero sí me puede interesar cambiar las piezas útiles que defienden. Como el caballo, como la torre. Y el blanco no va a dudar. Primero cambia la torre y le sirve para poner otra torre en C1 y ganar la columna. Y ahora las negras llevan el caballo a D6 y no le importa cambiar el alfil por el caballo porque el caballo es una importante pieza defensora del punto B7. Así que ese cuarto concepto, la simplificación, los cambios, pero por las piezas que defienden del rival es fundamental en nuestro juego. Y aquí, claro, si el negro capturara con la dama, vendría dama por B7, entra la torre también y se acaba la partida. Y es muy triste para las negras, pero es que hay que capturar con el rey. Igualmente viene dama por B7 que amenaza seguir entrando contra ese rey por C6 con la torre, por ejemplo. El rey huye antes de que vengan más haques, pero la dama viene hacia atrás. Y ahora, bueno, el negro juega F5, dama E3, rey D6. Y nos vamos con el último concepto y es el concepto de coordinación de piezas en el ataque. De la misma manera que hablábamos de que teníamos que cambiar las piezas defensoras con las que nos quedamos, tenemos que coordinarlas. Tenemos que buscar también puntos donde nuestras piezas confluyan. Los puntos de confluencia de nuestras piezas son fundamentales. No es, a ver, dónde apuntan mis piezas que coincidan. No, no. Yo tengo que situarlas, mis piezas que apunten en la misma dirección, que busquen objetivos conjuntos. Y en este caso, el blanco cuenta con alfil, dama y torre e incluso juega F4, añadiendo un nuevo elemento, un peón que aquí en este momento puede servir para amenazar dama E5 jaque, que también atacaría la torre, pero que en el futuro puede servir simplemente para quitarle el escape al rey por E5. Así que todas las fuerzas del blanco van a confluir contra el rey de las negras. Hay un ejemplo de coordinación maravilloso, porque la torre puede entrar por la columna C, la dama tiene diagonales y casilla E5, el alfil apunta F7, todo está coordinado. Y aunque en este momento el único punto de confluencia es E5, que ya es bastante en esta posición y está obligando al negro a venir a defender esta casilla, que es donde confluye la amenaza de algunas de mis fuerzas, él, en cuanto esa jugada se produce, buscamos nuevos puntos donde mis piezas siguen atacando. Y ahora ya la posición está perdida. El negro juega rey E7, pero ¿qué va a hacer? Algo tipo dama E7 se encuentra con que la dama entraría por aquí, rey aquí, dama C7 jaque mate, por ejemplo. Así que es muy triste, el negro viene por aquí, la dama entra, vemos cómo se están buscando esos puntos de confluencia y cómo el blanco sigue buscando puntos donde, en este caso, donde dar mate, el negro da un jaque, viene con la dama a defender la casilla F7, la dama se retira y se está amenazando torre C8, después de alfil, bueno, lo que hacen ya las máquinas es entregar las piezas y finalmente reciben este mate. ¡Qué lección de ajedrez! Hemos visto los sacrificios de peones por desarrollo, hemos visto la creación de amenazas para mantener la iniciativa, el sacrificio para abrir líneas, para despejar líneas, los cambios de las piezas defensoras y la coordinación de piezas en el ataque. Y si quieres aprender mucho más, en este vídeo de aquí lo puedes hacer. Y no olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, un abrazo, amigos.